¡Ahhh! 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 En mi viejo tengo unos proyectos que no me dejan pensar ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahhh! 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 Hoy con mis amigos voy a consultar ¡Rotero! ¡¿Cómo que te lo hago?! ¡Rotero! ¡Un día más! ¡Rotero! ¡Tú sabes de que hoy es el próximo año! ¡Oh! ¡Ahhh! ¿Por qué no ser soltero? ¿Por qué no ser soltero? Soltero, yo quiero ser Soltero, un día más Soltero, tú sabes que quiero No es el próximo año ¡Vamos a escuchar como dice! Soltero, yo quiero ser Soltero, un día más Soltero, tú sabes que quiero No es el próximo año De eso soy como un soltero Soltero, yo quiero ser Soltero, tú sabes que quiero ser ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! Soltero, yo quiero ser Soltero, tú sabes que quiero ser Muchas gracias.